Todas las vidas que ya no viviré quedaron ahí colgando en la pared como el poste de una isla sin gente que no sé dónde está, que no sé dónde está que no sé, que no sé dónde está Todas las vidas que ya no volveré a vivir siguen ahí mirándome como blancas estatuas romanas de alguien que no sé quién es, que no que no sé quién es, que no que no sé quién es que no sé quién es que no sé quién es Que salve un gato de que se ha de morir Que salve un rey de quien es leal de sufrir Dame, dame una naranja que tengo sed Dame, dame, dame Dame una naranja que tengo sed Dame, dame Dame, dame una naranja que tengo sed Dame, dame Dame, dame una naranja que tengo sed En esta orilla azul intenso Donde el infinito sabe asar Gotas de mar caen por tu espalda Y que el viento nunca desecara Porque las guardo con mis recuerdos Dentro de una cajita de metal Sonríes sin decir nada Siento tu mirada solar El futuro estaba hecho de pedazos Pequeños trocitos que no supimos Y el van a gotas de mar Flotan por tu cuerpo Son perlas de un océano a visar Y si yo guardo todavía Esas gotas de mar Es porque sueño Sueño al recordar Estas gotas de mar 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 Por fin vuelvo a mí como la jaula Donde el tiempo pasa y casi ni se nota Las estrellas giran, los planetas rotan Desde el fondo oscuro de mi ventana Señoras y señores, vecinas y padres de familia No sufran, ya he aprendido Y prometo no molestar Con tal de que dejen que me escondan paz en mi jaula Me como la jaula Música Girasoles temblorosos miran al suelo Cuando el sol que elegía se está durmiendo Quizás yo ya no puedo cambiar Quizás yo solo puedo esperar Y en mi jao La canto y en mi jao La canto y en mi jao La canto y en mi jao La siguiente canción se llama El rumor eterno de la autopista Caló para siempre en el cuerpo menudo De esos muchachos Que son transparentes Deprisa, deprisa, deprisa Que pronto se olvida Que es preciso quemar el mundo Solo en cuatro días Los hirieron Los hirieron Por el mismo lugar Por el mismo lugar Los pintaron Con el mismo barniz Que paisajes Pueden imaginar Unos guerreros Con ojos de marfil Hay He 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 Música Caló para siempre en el cuerpo menudo de esos muchachos que son transparentes Deprisa, 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 que pronto se olvida que es preciso quemar el mundo Solo en cuatro días el rumor eterno de la autopista Caló para siempre, como nadie escucha, que importa si miente Hoy no quiere que le entiendas Hoy no le vas a entender Hoy no quiere que le entiendas Hoy no le vas a entender Hoy no quiere que le entiendas Hoy no quiere que le entiendas Gracias. La siguiente canción se llama Casas en la Arena. ¿Quién de noche y de día hierve el agua ya de lavar las heridas? ¿Quién como enredado en su pelo encuentra mimbres con que tejer el consuelo? ¿Quién nos subirá? ¿Quién nos verá bajar? Si alguna vez tuve una bandera fue del color de tus ojos y construí sobre la arena casa sin otoño. Oigo romperse el mar contra la oscuridad ¿Quién nos cuidará cuando nos vean bajar? Si alguna vez te veo una bandera fue del color de tus ojos y construí sobre la arena casa sin otoño. Casas sin otoño construí sobre la arena casas que el mar se llevan construí sobre la arena casas que el mar se llevan casas que el mar se llevan casas que el mar se llevan y se llevan a la cadena y si alguna vez te llevan que el mar se llevan que el mar se llevan esa granja para la vida y el mar se llevan Un gran perro rojo Asoma la cabeza desde mi pasado Me acompaña en fotografía Y me sirve con cuidado En el remaso de un río Acaricia el ojo Y conoce mi voz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ladra siguiendo un coche Corré detrás de un tratón Siempre tuve un perro rojo Correteando a mi alrededor En el remaso de un río Acaricia los bucos Y recuerda mi voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perro, perro rojo Perro, perro rojo Perro, perro rojo 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 Se hace con susurros Te pasa un mundo mejor Que te cuenta Y te consuela Sabes Cuando te duermen Todo es oscuro Y de estrella Los murciélagos Cantan Y traen pintas Las alas Aire Que te despeina Bajo un Tielo marrón Se llevará En telas Las cositas Que ella no quiera Que ella no quiera Sabes Cuando te duermen Toallitas de musgo Para tu cara Que en todas las provincias del mundo Será madrugada Ah Oh Lo de mañana se ha roto Y ya no andan Las pequeñas palabras Huelgan de las ramas Cuando te duermen Cuando te duermen Cuando te duermen Boca de cielo redonda Es una mujer Que araña Cuando te duermen Cuando te duermen Los sueños Los sueños Los sueños Los sueños Ya no te engañan No te duermen No te duermen No te duermen No te duermen ¿Nos ha pasado de mucho? Venga, nos han dicho que podíamos hacer. Ahí el regidor se ha enrollado, ¿eh? El regidor me ha dicho que sí pasa. Venga. Venga, nos han dicho que sí pasa. Donde solíamos pasear, con valescientes vencidos, volando sin saber bajar. Parolí, 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 parolillo. ¿Qué hablas con los insectos? Cuéntanos cómo son los anhelos que prendes en toda esa vida breve. ¿Qué hablas con los insectos? ¿Qué hablas con el mago? ¿Qué hablas con los insectos? Gracias por ver el video Dame la mano, que te quiero sentir mal Que lo que siento se escapa en busca de una estrella fugaz Farolín, 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 Farolillo Que hablas con los insectos Cuéntanos cómo son los anhelos que prendes En todas esas vidas breves Farolín, 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 Farolillo En todas esas vidas breves Farolín, 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 Farolillo Cuando ya no pueda verte Cuando ya no pueda verte Cuando ya no pueda verte Farolín, Farolín, Farolín Farolín, Farolín, Farolín